¿Están listos para volver a salvar fondo de bikini pero sin una mariposa asesina dando vueltas? En The Cosmic Shack, como es de costumbre, Bob Esponja y Patricio vuelven a ser de las suyas y terminan destruyendo todo lo que conocen. Gracias al acceso anticipado de THQ Nordic, te invitamos a que nos acompañes a esta aventura entre mundos donde tenemos que rescatar a nuestros amigos. Soy Darla Loreley de Colectiva Xbox y sin más preámbulos, comenzamos. A diferencia de la más reciente entrega, esto es un juego completamente nuevo desarrollado por el estudio Purple Lamp, quienes hace unos años nos entregaron la remasterización de Battle for Bikini Bottom. Nuestros amigos Bob Esponja y Patricio destruyen por completo fondo de bikini gracias a un burbujero mágico que cumple los deseos de las personas y que lo encontraron de casualidad en la tienda de una peculiar sirena gitana llamada Cassandra. Debido a la gran cantidad de deseos que intentan cumplir, se crean unos portales que destruyen la ciudad y se llevan con ello a nuestros amigos, a los que debemos rescatar a través del espacio o tiempo. El juego nos llevará a recorrer varios mundos inspirados en los que vimos ver en la serie televisiva. Estos están llenos de referencia y de personajes secundarios que seguramente recordaremos. Al único que se le cumplió su deseo fue a nuestro amigo Patricio, quien se convirtió en globo y nos acompañará durante todo nuestro viaje a través de las dimensiones. Fondo de Bikini servirá como nuestra base donde volveremos cada vez que terminan las misiones, pero este escenario no es estático, sino que irá cambiando su apariencia y llenándose de enemigos y desafíos mientras más avancemos y continuemos rescatando a los demás. En The Cosmic Check ya no tendremos que juntar determinada cantidad de espátulas doradas para poder continuar con la historia principal como en la última entrega, siendo algo que agradecemos. Podemos avanzar en ella completando solamente los objetivos principales de cada mundo y derrotando al jefe de turno. Esto no quiere decir que no haya objetivos secundarios o coleccionables escondidos en cada mapa. Para nada. En cada uno de ellos hay escondidos una determinada cantidad de monedas doradas que podremos conseguir recorriendo cada rincón del área o completando desafíos. Estas monedas doradas nos sirven para ir subiendo de nivel a nuestro cuadrado amigo y nos habilitan la opción de poder comprar nuevos trajes que hacen referencia a los mejores momentos de la serie. El gameplay sigue siendo simple pero efectivo, con controles que se resumen con un botón para saltar como en cualquier juego plataformero. Otro para atacar a nuestros enemigos y uno para esquivar sus ataques. Mientras vayamos avanzando en la historia, Bob Esponja irá aprendiendo nuevas habilidades que nos servirán tanto para atacar enemigos como para llegar a zonas que nos eran imposibles alcanzar al principio del juego. Dándole una gran rejugabilidad a cada mapa para completar todos sus desafíos y encontrar todos los coleccionables, ya que algunos de estos solo los podremos obtener utilizando ciertas habilidades. Al estar todo el tiempo acompañado de nuestro amigo Patricio, este estará constantemente hablando con nosotros, haciendo comentarios sobre los distintos mundos que visitemos o los distintos personajes que nos vayamos encontrando. Los guionistas hicieron un gran trabajo aprovechando la química que existe entre estos mejores amigos. ¿Qué es Bob Esponja? ¿Qué ves? ¿Agua? ¿Gaseosa? ¿Agua con gaseosa? ¿Qué estás viendo? Percebes, es diminuto. Ahí no vamos a caber. ¿Por qué tenemos que ser tan grandes? ¿No es tan diminuto, Patricio? Ah, no. Tan solo está lejos, muy lejos. También nos ayudará durante las batallas entregándonos calzoncillos, que sirven a modo de curación. Cuando nos veamos en problemas, ya saben cómo es la cosa, ropa interior de un cocinero real, siempre debe ser una de más de un color. Con respecto al idioma del juego, contamos con una gran variedad de doblaje, tanto de voz como de texto. Lastimosamente, en esta entrega no contamos con audio latino, teniéndonos que conformar con subtítulos en nuestro idioma. Aunque cabe aclarar que estos están muy bien localizados, respetando las expresiones, nombres y referencias a la caricatura con la que crecimos varios de nosotros. Ojalá es que haya una actualización pos lanzamiento como el juego previo. La música es otro gran avance en The Cosmic Shake, acompañando muy bien cada lugar que visitemos, y no sintiéndose tan repetitiva como en su anterior entrega. Las escenas animadas están muy bien logradas, captando la esencia de la serie. Lo único que nos pareció que deberían mejorar es la transición entre escenas y gameplay, ya que a veces el cambio entre estas se siente muy brusco. Pudimos jugar Bob Esponja The Cosmic Shake en una Xbox One S de principio a fin, y el juego funciona bastante bien. El único problema que le sentimos fue que sufrimos algunos parones cuando el juego tenía que cargar una zona diferente del mapa. Pero fuera de eso, no hubo ningún inconveniente. La duración de la campaña principal es de 10 horas aproximadamente, sin contar las misiones secundarias, y la rejugabilidad de los mapas para obtener todos los coleccionables que el juego nos ofrece. Su precio en la tienda de Argentina de Xbox es de 2.600 pesos más impuestos. Además, si reservaste el juego antes de su lanzamiento, este incluye un DLC con trajes adicionales. En conclusión, Bob Esponja The Cosmic Shake es un gran plataformero que nos recuerda a los juegos de la generación de 128 bits, pero traído a tiempos modernos. Purple M Studios tuvo un gran inicio continuando la saga por sí mismo luego de la remasterización de Battle for Bikini Bottom. Tanto que quedamos con ganas de seguir viviendo aventuras junto a nuestro amigo de pantalones cuadrados en el futuro. ¿Y vos? ¿Sos un cacahuate? ¿Tenés pensado jugar Bob Esponja The Cosmic Shake? ¿Cuál mundo te gustaría visitar en esta o en futuras aventuras? A nosotros nos encantó el mundo prehistórico. No se olviden de seguir a Colectiva Xbox en todas sus redes sociales. Por mi parte, me despido y nos vemos la próxima. ¡Gracias! țiapă! Gracias por ver el video.